Mi nombre es Lucia Mirado Chávez Capcha, tengo 18 años y bueno, me invitaron acá a la Universidad de Ciencias Humanidades y bueno, yo nunca había venido a una universidad, esta es mi primera vez y creo que me sentí un poco rara al entrar a una universidad con mi mamá. Bueno, la carrera que he interesado y he hablado con mis padres es la de contabilidad. Me encanta la forma en cómo interactúan ellos, a mí más que nada no se me va a hacer solo sentarme en mi lugar y ver nada más la pizarra, sino de vivir con las demás personas y conocernos en ese momento y ya después no hacer nuestro trabajo, lo que nos hagan los profesores. Creo que voy a poder con eso y hablaré con mis padres para que me apoyen en este proyecto que yo quiero iniciar, estudiar y espero de entrar acá a la universidad.